Yo tengo lo que tú no tienes Yo tengo lo que te conviene Te miras como suena Me parece mágir Te pongo a la venta 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 Llegaron los reyes De la tarima Mira como suena Esto de domingo Yo sé que mi flow A ti te china Pero va dedicado Para el rap y te la mía El que baila y los cosas No se cansa Va dedicado Te pongo de la esperanza Mira lo que suena Todo lo que hay La vea y el día Fotola con ice Con ice Mira como lo baila Mira como lo baila Mira como baila el rap Y los ojos con la esperanza Ya estamos bailando Ya estamos gozando En el cumple del rayo del rap Hoy Ya estamos en el rato Y si Ya estamos bailando Ya estamos gozando Resistemos al rap No estamos en el rato Ya estamos bailando Ya estamos gozando Resistemos al rap No estamos en el rato Yo tengo lo que tú no tienes Lo que te metas Y un estilo Lo que te chico tienes Te miras como suena Parece fácil Te pongo de la esperanza Para su marido el rap Yo tengo lo que tú no tienes Un tronco de la madre Y lo que te conviene Te miras como suena Parece fácil Te pongo de la esperanza Para su marido el rap Ok Let's go You know Tu vienes que no lees Y mucho chavala El viento que no lees Te pongo de la esperanza Te pongo de la esperanza Haciendo que bailes A suerte Que en mi no pa' que estalle Le doy en detalle Y luego te reparte Que me maten Lo que le hago es arte Por lo que tú chavales Y me pongo de la esperanza Y que la vida Sae de la esperanza Es un testón A la lucha De una poquita Si se sube Se rompe la canema Su coquilla Ya la dura Y me casca Se pone por ella Ya no te falla Esa es su esposa Se llama cargaza Una, dos y tres Que siga la vaina Que siga la vaina Que siga la vaina Que siga la vaina Original el día Estrayendo la danza Que siga la vaina El poncho arrasa Que como suena Una, dos y tres Que siga la vaina Tengo lo que tú no tienes Un flow que te mata Y un estilo Lo que te detiene La mía no me suena Parece fácil Tiene toda la pena Y tapa su marido Rápido Tengo lo que tú no tienes Un flow que te mata Y un estilo Lo que te conviene La mía no me suena Parece fácil Tiene toda la vaina Y un estilo Mira como suena Es el son Que a ti te llena Es tu sangre Para tus venas De las muchachas Las envenenas Mira como lo baila El rato y con la esperanza Vamos a bailar Todas las noches Y aquí nadie se cansa Mira como lo baila El rato y con la esperanza Vamos a bailar Todas las noches Y aquí nadie se cansa Normal La mía no me suena Ca reflю ¡Guys esta letra! De la mía no me suena Tiene toda la pena Aowe Pa Roja Ba Baba рай ¡Suscríbete al canal!